Hoy es martes 2 de enero de 2024 y estas son las noticias. Lucía Piña Hernández inauguró el primer periodo ordinario de sesiones 2024 de la Suprema Corte. Se cumple un año de que la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. La magistrada Mónica Araliz Sotofregoso asumió la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, me da un enorme placer estar con usted. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y un saludo, por supuesto, muy afectuoso en este inicio de año, ya el 2024. Saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Feliz año, por supuesto, para ti también. Y comenzamos con muchísima información, precisamente enlazándonos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra ya mi compañero Mario López Peña, con todos los detalles de la inauguración del primer periodo ordinario de sesiones 2024 del Tribunal Constitucional. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la declaratoria de apertura del primer periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia para el año 2024. En términos de lo dispuesto por el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos periodos de sesiones y el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero. En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año 2024. En sesión solemne, la ministra presidenta destacó algunos asuntos que resolverá la Corte en este periodo y que son relevantes para el ejercicio de derechos y la definición de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución, entre ellos una contradicción de criterios en la que determinaría si en una sentencia de amparo indirecto pueden dictarse válidamente medidas de reparación diversas a la restitución. También estaría el análisis de la aclaración de la sentencia dictada en una controversia constitucional relativa a los límites territoriales, en el caso conocido como los Chimalapas, en temas de acceso a la información y protección de datos. Hay un asunto relativo a la contratación de temas del caso Pegasus. También se pronunciarían sobre la validez de la definición de la violencia vicaria. Escuchemos a la ministra presidenta. Los asuntos a los que me he referido representan solamente algunos de aquellos ya incorporados en la lista de resolución misma que, insisto, podría modificarse a partir de diversos factores, como por ejemplo la recepción en la Secretaría General de Acuerdos de Asuntos de Resolución Prioritaria. En esta sesión, la ministra Yasmín Esquivel presentó el informe de actividades de la comisión de receso del segundo periodo de sesiones de 2023. Hay que destacar que la ministra Esquivel integró esta sesión de receso con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Escuchemos a la ministra Yasmín Esquivel. Se admitió a trámite y se concedió suspensión de la controversia constitucional 544-2023, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Se admitió a trámite la controversia constitucional 548-2023, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se admitieron a trámite las acciones de inconstitucionalidad 231-2023 y 232-2023, promovidas por la minoría parlamentaria del Congreso de Tamaulipas. Es lo que sucedió en esta sesión solemne. El reporte de mi compañero Mario López Peña. Y precisamente este martes se cumple un año de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fuera electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la presidencia del Tribunal Constitucional y del órgano encargado de la Administración, Control y Vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Tras rendir protesta, en este contexto subrayaba que es una muestra del Pleno de la Corte por romper los techos de cristal. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. La ministra Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura con seis votos a favor en la tercera ronda de votación. Y con el inicio del año asumió la presidencia también del Tribunal Electoral la majestada Mónica Aralí Soto Fregoso. Esto al realizar un recorrido por las instalaciones de la Sala Superior, donde también reconoció el trabajo precisamente de los empleados, el cual permite el acceso a la justicia y dotar de certeza a todos los actos del actual proceso electoral que ya se encuentra en marcha. La nueva presidenta reconoció la labor de su antecesor, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de quien dijo es un jurista de muy alto nivel. Durante el recorrido en el que estuvo acompañada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, la majestada Soto Fregoso indicó que inicia su mandato cuando cumple 30 años de desempeño en el sistema electoral mexicano, en el que ha ocupado diversos cargos. Manifestó que aportará sus conocimientos para hacer que el Tribunal Electoral se consolide como la máxima autoridad en materia electoral y también se mantenga como un referente a nivel internacional. La Suprema Corte publicó en el diario oficial la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 154, diagonal 2022, en la que determinó que los congresos locales carecen de competencia para establecer su legislación, en ella la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Recordó que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir dichas normas, las cuales rigen en toda la República y son de aplicación directa. Por este motivo, invalidó el artículo 6, fracción segunda de la Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas. En la porción, son supletorias de esta ley en lo que correspondan el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. La sentencia tiene efectos retroactivos al 30 de septiembre de 2022, que fue cuando entró en vigor la disposición declarada inválida. Fíjese que la Suprema Corte explicó en qué casos las y los ministros pueden abstenerse de votar lo que sucede cuando tienen algún impedimento legal o, en todo caso, no se encuentran presentes durante la discusión de un asunto. Entre los impedimentos legales se encuentran, por ejemplo, tener parentesco por consanguinidad o afinidad con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, tener interés personal en el asunto a discusión o amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, cuando aceptan presentes o servicios de algunos de los interesados, cuando hacen promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patrones o defensores, o amenazan de cualquier modo a alguno de ellos, cuando fue juez o magistrado en otra instancia o incluso autoridad emisora en la resolución impugnada o haber sido representante, patrón o defensor de alguna de las partes en el asunto de que se trate. Ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, el Estado tiene el deber de garantizar este derecho oportunamente, ya que de ello depende la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Así lo determinó la primera sala de la Corte. En caso de no cumplir con suministro del fármaco, deberá reembolsar al quejoso los recursos que haya erogado para su adquisición, toda vez que al interrumpir el suministro del medicamento, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El derecho humano a la salud, previsto en el artículo cuarto constitucional, obliga al Estado a garantizar el más alto nivel en las prestaciones relacionadas con el disfrute de este derecho. El anterior criterio se desprende de un amparo promovido por un derecho habiente del Seguro Social que ante la falta de suministro del medicamento, lo adquirió por su cuenta y solicitó el reembolso a la institución. Las personas físicas y morales que se dedican a la entrega de productos, paquetes o mensajería, así como las personas repartidoras, carecen de interés jurídico y legítimo para impugnar el artículo 307-TER del Código Fiscal de la Ciudad de México, una disposición que establece el cobro de un aprovechamiento del 2% por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México, del monto total de la venta de productos o bienes que realicen a través de plataformas móviles, misma que no puede transferirse al consumidor final ni a las empresas de mensajería o repartidores, por lo que la posible inconstitucionalidad de la mencionada disposición solo puede ser reclamada por los operadores de las plataformas digitales que ofertan los servicios de comida o, en todo caso también, la venta de los productos. El aprovechamiento no repercute en las empresas de paquetería o mensajería ni en los repartidores que entregan dichos productos, de ahí que no cuentan con interés jurídico ni legítimo se indica para impugnar dicha disposición a través del amparo. El primer tribunal colegiado del vigésimo cuarto circuito estableció que procede el juicio de amparo directo respecto de la sentencia dictada en el recurso de apelación contra la resolución del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, esto dentro de un juicio de divorcio incausado porque reúne las características de las resoluciones contempladas en el artículo 170 de la ley de amparo. Ello es así ya que se trata de una decisión definitiva en contra de la cual procede el juicio de amparo directo. Ello, a pesar de que no se haya definido la manera de disponer de los bienes adquiridos durante el matrimonio, una situación que se podrá dirimir en la resolución del juicio de amparo en donde se definirá en este sentido el porcentaje que corresponderá a cada cónyuge de los bienes o empresas adquiridas durante el tiempo que duró la sociedad conyugal. Ello se desprende del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Nayarit. Son ya en este momento 15 minutos después de las 2 de la tarde, rápidamente un corte y volvemos con más. Al regresar, no son incompatibles la pensión jubilatoria con la pensión por ascendencia. Y efectivamente ya estamos de regreso. Vámonos con más información. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito determinó que el hecho de que una persona cuente con una pensión por jubilación no la excluye de la posibilidad de recibir una pensión por ascendencia. El tribunal determinó que el hecho de recibir una pensión por jubilación no es suficiente para afirmar que tiene solvencia económica y concluir que carece del carácter de dependiente del trabajador fallecido para poder reclamar la pensión, en este caso por ascendencia. Partiendo de un criterio fijado por la segunda sala, recordó que dichas pensiones tienen orígenes diferentes, por lo que no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Además, se indica dichas pensiones no se oponen o excluyen. Recordaron que la pensión por jubilación es una prestación económica del seguro social destinada a proteger al trabajador por edad y años de servicio para que acceda a una vida digna, lo que no elimina la situación de dependencia con el trabajador fallecido y con ello la posibilidad de recibir la pensión por ascendencia. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña con el que propone resolver el recurso interpuesto por la gobernadora de Campeche Laida Sanzores y diversos funcionarios de dicha entidad en la que piden revocar la sentencia de la sala regional especializada. El proyecto propone confirmar que la mandataria y los funcionarios involucrados incurrieron en calumnia en contra del dirigente nacional del PRI y militantes de dicho partido esto con el fin de influir en los procesos electorales de 2022 pero revoca lo relacionado con la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. Considera además que se ratifica la sanción por calumnia al estimar que se acusa al dirigente del PRI de delitos que no han sido probados y señalarlo como traidor a la patria por no respaldar la reforma eléctrica. Asimismo la sala regional especializada deberá precisar el tiempo en el que deberán quedar inscritos la gobernadora y funcionarios infractores en el catálogo de sujetos sancionados. En representación de 42 mujeres la Defensoría Pública Federal presentó un amparo indirecto para garantizar la vida e integridad de estas mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16 y está ubicado en el estado de Morelos. Las involucradas cuentan con antecedentes en materia de salud en particular salud mental no atendida debidamente incluso pese a contar con algunos casos con peticiones administrativas o controversias judiciales favorables. En el recurso se argumenta que la omisión de las autoridades penitenciarias y de salud para garantizar la salud de las mujeres en el contexto de las muertes registradas al interior del penal constituyen actos tormentosos o torturantes prohibidos por el artículo 22 constitucional ello derivado de la suspensión de plano otorgada por el juzgado sexto de distrito en el que se ordena brindar a las quejosas atención médica psicológica y psiquiátrica con el fin de salvaguardar la vida integridad física y psicológica de las quejosas si bien han recibido atención médica general falta todavía otorgar atención especializada los medicamentos y programas de diagnóstico integral que garanticen la atención sostenida de las mujeres privadas de la libertad con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia los juzgados civil 57 y familiar 33 de proceso escrito de la ciudad de méxico se mantienen de guardia para expedir las medidas de protección que se requieran en casos de violencia familiar el poder judicial del estado de méxico dio a conocer que los tres objetivos de los tribunales de tratamientos de adicciones son rehabilitar a las personas por el consumo de las sustancias psicoactivas reinsertar en sociedad y evitar la reincidencia delictiva la central de consignaciones de pensiones alimentarias en la ciudad de la paz y sus módulos de san jose del cabo cabo san lucas y ciudad constitución mantienen sus servicios en horarios habituales a pesar de que el poder judicial de baja california sur reanudará labores hasta el próximo lunes 8 de enero El poder judicial de Oaxaca dio a conocer que la pensión alimentaria se tramita en los juzgados de lo familiar y es necesario para su tramitación presentar identificación oficial con fotografía acta de matrimonio si la persona es casada acta de nacimiento del menor domicilio de la parte solicitante y domicilio particular y laboral del demandado Para el canal del poder judicial de la federación Lilian Moreno Y ya nos vamos como siempre muchas gracias por haber estado con nosotros invitarlo a seguir la señal del canal del poder judicial de la federación y desde luego estar pendiente a las 19.30 horas de nuestro avance informativo y a las 20.30 el noticiario nocturno Muy buenas tardes Soy Oscar González Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias.